3. Somos personal especializado de la Dirección de Seguridad del Estado. Esta vez nos tocó en la avenida Brasil, cuadra 26, realizar un operativo conjunto con fiscalización del distrito. Estamos incursionando en esta farmacia de Bótica Cielo Pharma, en la cual ellos deben exhibir sus letreros de precios, algo que no se ve en las medidas de seguridad. Los extintores tienen que contar con los productos del COVID-19, tienen que contar con productos genéricos, tienen que contar con toda la documentación para que pueda pasar una prueba inopinada de supervisión por parte de las autoridades. Sin embargo, ellos no cumplen con ninguno de estos requisitos. Toda vez que, por ejemplo, no está el director técnico, no se encuentra presente. Vale decir que las recetas que se puedan vender a los productos farmacéuticos, no lo da un profesional. O sea, se expende libremente. Y eso es un delito, un delito de salud pública. Estamos en plena dirigencia policial. Por ejemplo, este producto que se ha encontrado, está borrado, han borrado los registros. Este otro producto, también. Este es vencido, me corrigen. Y este es borrado. Acá están, como ustedes pueden apreciar. Y estos productos, todo el fin de semana, inteligencia, agentes especializados, hemos estado buscando estos productos y no se encontraban. Nos indicaban que estaba escaso, que no hay. Sin embargo, lo hemos encontrado en esta farmacia, almacenados en el piso. Así, tirados. Sin las debidas medidas de protección. Eso es todo lo que se puede informar.